Si todo el tiempo estás buscando la manera de poder ayudar a tu familia en Venezuela y estás buscando la manera de cambiar dinero para que les llegue, para que entonces de esa forma puedan hacer un mercado digno de todo el grupo familiar que tienes en Venezuela, yo te recomiendo la aplicación de Coco Mercado. Descárgala ya en tu celular para que fácilmente puedas comprarle todos los productos que tu familia necesita, farmacia y mercado para que te despreocupes y puedas vivir feliz en ese lugar que tú elegiste y desde allí ayudar a tu familia. Con el código George8 tienes 8 dólares de descuento en una compra superior a los 80 dólares. Despreocúpate, vete para la playa, relájate, monta bicicleta sin sentimiento de culpa porque desde tu aplicación Coco Mercado vas a poder ayudar a todos los miembros de tu familia. La gente de Miyako Doral me acaba de enviar este barco para poder degustar los mejores roles de la ciudad. Es el primer restaurante japonés en la ciudad del Doral, así que ustedes podrán imaginar este sabor, la fusión japonés y peruano en un solo lugar. Abierto los 7 días de la semana y pueden llevártelo hasta tu casa si es de tu gusto. Así que www.miyakodoral.com para que no te pierdas ni un minuto más de la mejor experiencia japonesa en el Doral. Desde hace un año aproximadamente he estado haciendo terapia de ozono. ¿Y de qué va eso? Bueno, toma una solución salina y la impregna de ozono para introducirla así en tu vena y eso produce sobre todo que se fortalezca tu sistema inmune. Pero aparte de eso hace otras cosas como estimula tu proceso metabólico, es decir, que te ayuda a rebajar. Luego potencia la cantidad de antioxidantes en tu cuerpo, coayuda en las infecciones, promueve la regeneración de tejidos, es analgésico, antiinflamatorio y mejora la circulación sanguínea. Es decir, que protege y fortalece tu organismo y sobre todo el sistema inmune para lo que estamos viviendo en este momento en el mundo. ¿Qué es que no te va a dar COVID con eso? No, porque la gente a veces se confunde, sino que te ayuda a fortalecer tu organismo para que no te dé ni tos, ni gripe, ni nada. Y si te llega a dar COVID, no te va a encontrar flacuchento, sino que te va a encontrar maiciadito, como dicen las abuelas. ¿Cómo puedes ubicarlos? A través de su página web www.ozonetherapyusa.com o a través del teléfono que ves en pantalla para que tu organismo te maiciadito. Ya estamos de regreso en Georgia al aire, hoy dedicándole este capítulo a Corea del Sur. Ya iba a decir Corea del Norte, que ese es otro programa. Corea del Sur. Antes de presentar a mi próximo invitado, voy a decir dos cosas importantes, interesantes con respecto a la cultura de los coreanos. Fíjense ustedes. Seúl es una de las capitales más tecnológicas del mundo y el país tiene el interés más rápido y mejor 4G. ¿4G? ¿No es 5G? 5. ¿4G es lo que te gusta a ti? ¿Por qué luego viene 5G? ¿Qué es lo que no te ocurre? El alcohol, fíjense ustedes, el alcohol es un poco como pasa en los países nórdicos, que son súper avanzados. Es un asunto muy serio. Los coreanos son los que más beben de Asia. Yo no sabía. De hecho, ocupa el puesto 17 en el ranking mundial por delante de países que solemos asociar con consumo elevado de alcohol, como Irlanda o Alemania. ¿Por el chico? O Ciudad Bolívar, por ejemplo. ¿Por el chico? Que es como un caso aparte. Maracaibo. Maracaibo, exactamente. Y justamente hablando del Zulia, tenemos a nuestro próximo invitado. Él es un maracucho por todo el cañón, la manera en que habla, la manera en que se expresa, la comedia que hace. Pero al ver su rasgo es muy cómico, porque mezcla la parte asiática con su forma de ser. Él es graduado en ingeniería marítima y actualmente está residenciado en Seúl. Con usted es el señor Maison Lee. ¡Bravo! Gracias a todos. Bienvenido. Encantado. Gracias por venir. No, gracias a ti por invitarme. No, así no. Ah, no. No, así hacen en... No, tampoco. En la India. Nosotros en Corea hacemos... No, así no, hacemos así. Inclinación 90 grados, 60 grados, depende del rango de la persona. Y o sea, que ese país sufre de asiática fuerte. Durísimo. Son asiáticos. O sea, yo me pongo ahorita a hacer una reverencia de esa y a lo mejor... No, y lo chistoso es que hacen la reverencia, tú la haces, si la persona la vuelve a repetir, tú la tienes que volver a hacer. Entonces a veces no hay como que en un fin. La gente se está despidiendo y van hasta que voltee en la esquina. Ah. Sí, yo. Oh, my God. Bueno, como dirían los gringos, oh, my God. ¿Cuánto tiempo? Quiero que me eches el cuento un poco para que la gente entienda cómo ocurrió este milagro. Tu papá, tengo entendido, era marino. Marino Mercante. Y entonces paró en el Zulia. En el Zulia. Y conoció a tu mamá. Y entonces ahí se dio la magia. Sí. Yo no sé si fue magia o no. Yo lo único que sé que mi mamá siempre me dice a mí de que estaba en un restaurante y estaba un grupito de marineros en ese restaurante y mi mamá estaba celebrando el cumpleaños de una amiga. Y entonces yo lo que realmente lo que estaba haciendo ese grupito también era chuleando lo de la otra mesa que donde estaba mi papá. Literalmente. Entonces mi papá viene, la vio y mi papá cuenta. Dijo, esta cuenta te la cobro. O sea, él comenta de que incluso yo lo leí en una carta que mi papá le mandaba a la familia en Corea. Cobrando. De que cuando vio a mi mamá se parecía a una actriz muy famosa de Hollywood en esa época. Ah, pensé que iba a decir. No recuerdo. Cuando mi mamá dijo, esta vez tuvieron que pagar la... No, y... No, tuvieron que pagar su vaina, pero la cuestión es que... La cuestión es que le dijo a mi mamá matrimonio de una vez. Y mi mamá dice, chino, bríndame la otra pizza. Matrimonio. Y el tipo fue para Corea, buscó sus cosas, volvió a Venezuela y fue, aquí estoy yo, me vamos a casar contigo. Mi mamá lo que tenía eran 19 años cuando eso era una niña. Bueno, en esos tiempos no. No, en esos tiempos no. Niñas ahora. Sí. Y bueno, se casaron y todo eso y a los... Como aproximadamente a los 4 o 5 años mi papá falleció y quedamos, mi hermano y yo quedamos huérfanos. Oh, wow. Y crecimos con esa duda de que, claro, nos criamos con puros zulianos y toda mi familia zuliana, súper típica, cabimera, no es maracucha, es cabimera, la cuestión fue que sentíamos una parte que no pertenecía como tal a Venezuela. Claro, la parte Samsung. La parte Samsung, la parte Kia, todo eso. Entonces, nosotros estábamos así y teníamos la duda de cómo será nuestra familia, cómo será nuestra cultura. La otra parte de nosotros, y a mí de aquí íbamos creciendo, siempre pensábamos de que cuando terminemos nuestra carrera universitaria vamos a agarrar un boleto de avión y nos vamos para Corea del Sur. ¿Tu hermana es menor o mayor? Mi hermano es menor. Ah, hermano. Son dos varones. Son dos varones. Y es menor que tú. Menor. Y también está allá en Seúl. Ahorita vive allá. ¿Y tu mamá? Mi mamá está en Argentina. Muy unidos. Unidísimo, unidísimo, sí, claro. O sea, unidos sobre todo por el mismo país. Ojalá. Pero, ¿por qué no se la llevaron a Seúl? Porque ella no... Es que la cultura coreana es demasiado distinta a la cultura venezolana. Totalmente, incluso a cualquier otra cultura. No hay otra cultura que se les parezca. ¿Y tu papá hablaba español? Él aprendió, hablaba cinco idiomas. Ah, ¿por qué? ¿Pero cómo hizo para conquistar a tu mamá? ¿Solamente con aprender la palabra matrimonio? Un poco machucando. Diciendo matrimonio, besito, tú sabes, por aquí. Viste, cebollao, pabello, claro. Poco a poco. Pastelito, mandoca. Lo que pasa es que se le hacían fácil los idiomas porque ya me habían comentado a mi familia de que hablaba cuatro idiomas y ya cuando aprende varios idiomas ya se te hace fácil aprender otros. Sí. Y llegó en Venezuela ya a los tres años Ya, o sea, claro, tú no tienes memoria de tu papá, ¿no? Sí tengo. Sí tienes. Sí tengo. Ok. Me acuerdo incluso hasta del velorio cuando lo estaban veloreando. Ah, veloreando se dice así en coreano. ¿Cómo se dice veloreando? Lo estaban velando. Lo estaban velando. Así lo decimos en cabima. Ah, yo pensé que veloreando se decía mucho en Corea. Corté en esta parte. Me van a mamar mucho gallo. Mira, cuéntame una cosa. Entonces, decides irte a Corea Sí. Hace ya tres años, ¿no? Tres años. ¿Y cómo fue el encuentro con esa cultura? Wow. Bueno, empezando por ahí de que yo tenía un gabimero en... Claro, yo tenía poco contacto con la cultura coreana. Lo único que conocía yo eran los coreanos que vendían ropa en el cementerio allá en Caracas. pero yo no tenía esa conexión con ellos. Pero tú te acercabas y que miras. No, yo los veía, yo me miraba, yo los miraba, somos como del mismo bando, la vaina, si este será o no será. Pero nunca hubo una integración como tal. Ya cuando mi hermano llega primero, a los meses llego yo, mi primera impresión fue en el aeropuerto. O sea, yo veo ese montón de asiáticos. Seúl. En Seúl. O sea, además son muchísimas obras para llegar. Y el aeropuerto es súper gigante y de paso que hay robots en los aeropuertos. Hay robots que te guían. Si tú vas para, necesitas para ir al sitio del aeropuerto, te acercas a un robot, le hablas al robot y el robot te dice, sígueme. Y él te va llevando. Sácame de aquí, robot. Sácame, llévame para acá mismo de vuelta. Pero, fue impresionante para mí porque siempre era el único asiático en Venezuela. Yo era el único, el chinito del grupo. Claro. Y de repente cuando llego paso a ser otro más del montón. Pero, pero igual tienes algún rasgo distinto porque claro, la mezcla de tu mamá o eres, o sea, cuando tú te ves al lado de otro coreano es exacto. No, tienes alguna cosa diferente más. Me pregunta que si me he hecho cirugía plástica para por lo menos los ojos. Los ojos son más redondos. Son más redondos. Me pregunto, tengo el doble párpado. Ellos se hacen. Se hacen mucha cirugía plástica. Cirugía plástica. Exactamente. Para redondearse el ojo que al final no lo logran porque tengo entendido y ellos se rieron cuando lo dije, queda como un hilo de luz. O sea, no pueden cerrar el ojo por completo si se hace mucho la... Creo que sí lo pueden cerrar. ¿Ah, sí? Creo que sí. Pero lo que se hacen es que como tienen esta capa de grasa, no tiene doble párpado, perdón, se cortan acá y se levantan. Se cortan acá, esta parte de grasa. ¿Y eso se lo hacen más las mujeres o los hombres? Los dos. Los dos. Incluso, en Venezuela la operación de las niñas son y la nariz. Sí. En Corea, los ojos. De una. Los ojos. O sea, que la gente tiene bastante los ojos redondos en Corea. Los que se operan. Los que tienen plata. No, todo el mundo. La operación es bastante, muy barata. Muy común. Como dos mil dólares creo que vale la operación y eso es un regalo que se lo dan a los niños. Ah, sacaste buena nota, cumpliste 15 años, qué sé yo, toma, toma tu operación. Ah, ¿y llegan al colegio? Ojo redondo. Pero no se operan, por ejemplo, las nalgas ni los senos. Ahora sí. Ahora sí, porque Corea. Porque estuvieron en Medellín. No, no, sino que por eso mismo, Corea ahorita está consumiendo mucho contenido latinoamericano y mucho contenido pop estadounidense que ahorita están todas en ikiminadas. Toda esa cantidad de cantantes que son bastante nalgona y ahora están viendo como que ese es el prototipo. Dígame que vean las noticias de Miami Beach. Ay, no, si ven eso. Ah, bueno. ¿Qué empieza? Y lo hacen, lo hacen ahora. Ahora incluso me sorprende la cantidad de coreanas que están saliendo con gente afroamericana o africano. Oh. Cuando eso era totalmente tabú. Todavía es. Claro. Pero ya la nueva generación está como que abriéndose un poco más. Lo que pasa es, claro, le ven el arma. Le ven el arma y... No, porque es que las cosas... Dicen que el coreano, no sé. Es que la pistola coreana es chiquita y la pistola africana es más grande, pero la pistola coreana igualito dispara bastante. Eso dice. Claro. No sé, no sé. Pero... Pregúntale a ella. Epa. No sé, no sé, no sé. Yo me imagino que la coreana, claro, la coreana y la japonesa y la china y todo, la asiática. Porque dicen que eso es una cosa asiática. Eso dice. Luego la... Claro, ven Chacazulo y dicen... Y esto es un mundo nuevo. Esto es un mundo nuevo. Es un mundo diferente. Bueno, para las coreanas, mi hermano y yo somos un morbo. Porque somos mixtos. Somos... Somos mixtos, latinos, coreanos, y somos un poco exóticos para ellos. Y de paso, cuando hablamos coreano, hablamos el coreano con acento latino y para ellos son escuchi. Justamente iba a preguntarte eso. El tema del idioma. Difícil. Es complicado. Complicadísimo. Eso sí, para aprender a leer y escribir, te toma nada más un solo día, echándole bola. O sea, tú te sientas en la vaina y en un día tú aprendes a leer y escribir coreano. Pero, ya de ahí, de aprenderte la gramática, sí, es fácil. La gente piensa que es puro dibujito y vaina, pero es totalmente fácil. El alfabeto coreano. El alfabeto coreano. Incluso el alfabeto coreano está considerado como el mejor alfabeto del mundo. El más organizado, el más fácil de aprender. En un día tú te lo aprendes. El tema es hablar. El tema es hablar. ¿Pero por qué? Por el acento, por la pronunciación, por lo complicado. Por la gramática, todo. Por cómo ordenas la oración. Es al revés. El idioma coreano es al revés. O sea, para adelante, para atrás. Por lo menos, para decir este... ¿Puedo decir algo en coreano que diga al revés? ¿Ah? Ah, chive, cago, chipo. Chive, cago, chipo. Chive, casa, cago, chipo. Cago, chipo, quiero ir. Entonces, casa, quiero ir. Ah, hablan como Jedi. Como Jedi, como Jedi, como este pan, el verde. Como el verde. Entonces a veces cuando... No Yoda. A mi hermano le pasa mucho de que ahorita estuvo en el servicio militar. Porque es obligatorio. Es obligatorio. A él le tocó, a mí no me tocó, gracias a Dios, yo me desalvé. ¿Por qué? Porque eres BTS. Porque yo soy BTS, papi, pero lo pintaba, la cuestión, la vaina. Ya, no, porque es que acababan de cambiar la ley, nos acaba de ser una periodista que... Sí, cambiaron la ley. Por el tema de BTS. claro, pero es que tú no generaste ese dinero para el país. Ah, caramba. 4 mil millones de dólares. Claro, porque la cantidad del turismo que está entrando... ¿Por el BTS? Por BTS. O sea, no solamente BTS, por toda la obra. Y tú también, está la novia acá, la novia de él, ¿y tú también vives allá? Viví, 6 años. Viviste 6 años. ¿Y ahora? Maragallos. Ah. Estados Unidos. Ah, te viniste para acá. Ah, ok. PR. Puerto Rico. Puerto Riquén. Qué chévere. ¿Y se conocieron allá? Allá en Corea. Ah, guau. Sí. Qué chévere. No, pensé que... Claro, claro. No hay muchos... Nos encontramos. Eso te iba a preguntar, ¿no hay muchos hispanos allá? Sí, la comunidad latina no hay muchas, pero todos nos conocemos. Todos. Porque tenemos nuestro sitio de jangueo, de rumba. Todos vamos para los mismos sitios. Donde baila salsa, reggaetón, bachata, merengue. Incluso los coreanos también tienen su propio sitio de jangueo de música latina. Tú vas y ves a esos coreanos bailando mejor que uno. Esa gente científica es muy... Es muy... Y se mete en la academia para aprender a bailar bastante. Baila casino y no sé qué. Vergatario, me encanta. Ok. Y cuéntame una cosa. Llegaste al país. ¿Cómo es la repatriación, por así decirlo? O sea, llega una persona que tiene raíces coreanas con su pasaporte coreano, que tiene familia paterna, que me imagino que los conociste. ¿Cómo fue el encuentro con ellos? Bueno, la historia, para resumir un poquito, ya mi papá, o sea, mi papá, cuando estaba en Venezuela, tenía todos los papeles. O sea, estaba todo legal, el matrimonio. Cuando él se murió, mi mamá sacó, obviamente, la partida de defunción. Todos lo teníamos. Y antes de viajar a Corea, lo que hicimos fue, este, apostillar esos papeles, traducirlos al inglés, traducirlos al coreano. Y con esos papeles, nosotros llegamos a Corea. No sabíamos nombre de familia, no sabíamos nombre de los abuelos, no sabíamos si teníamos tíos, tía, primo, no sabíamos nada. Y cuando llegamos, mi hermano llegó primero, después a los cinco meses llegué yo, nada más con 300 dólares. En invierno, sin ropa de invierno. Ok. ¿Y el invierno año es fuerte? Fuertísimo. Estaba en menos dos, cuando yo llegué, estaba en menos dos grados. Sí. Y yo con tres capas de... ¿Y tú de Cabima? No, venía de Caracas. Ok. Yo venía de Caracas, pero con tres camisitas y la chaquetica de caraqueña. Muerto de frío, Dios mío, pero, ¿qué hago yo aquí? Claro. A los tres días conseguí trabajo y mi hermano ya tenía una novia coreana que hablaba un poco español. El hermano es rápido. Mi hermano es... ¿Cómo se llama él? Chang. Chang. Punto positivo. De una. Bueno, entonces, ella nos ayudó a nosotros bastante, la novia de... que era novia de mi hermano, a tratar de investigar. Entonces, íbamos, ¿qué si para la policía? Nos decían que no. Íbamos para tal sitio, nos decían que no. Porque teníamos que tener una orden de un juez para poder investigar a gente coreana, porque nosotros no teníamos documentación coreana. Éramos unos extranjeros nada más con visado especial, más nada. Ok. Cuando al tiempo, como al mes, mi hermano y ella fueron para una oficina que es, como decir, el Ministerio de Justicia. Y mi hermano me cuenta que sale un coreano con un montón de rango, estrellitas, soles y cuestión. Y le comienzan a comentar toda la historia familiar a ese general, creo que era un general. Y el señor se puso a llorar. Y ahora abrazó a mi hermano y le dijo, te voy a ayudar, dame dos semanas. Eso sí, 50% de probabilidades de que te quieran ver y otro 50% de que no te quieran ver. Así que no te hagas falsas. O sea, que lo vamos a encontrar, lo vamos a encontrar. Pero no te hagas falsas ilusiones de que te van a recibir. Y efectivo, a las dos semanas los coreanos son muy estrictos. Puntuales. Puntuales. Por eso yo te dije, llegué un poquito tarde y estaba estresado. No pasa nada. Y a las dos semanas mi hermano me llama llorando. Yo estaba en el trabajo y me dice, me hizo adivinar qué. Y yo, ¿qué pasó? Encontraron a la familia y nos quieren ver ya. Imagínate, yo nunca había... Y tú sin hablar. Y yo, claro, yo pego un grito. Mi jefe del trabajo me dijo, vete. Y yo había cobrado mi primer sueldo y lo que hice fue a comprarme ropita, cortarme el pelo para ir bonito a conocer a la familia. ¿Y por qué vete? ¿No te votó? Vete, vete, vete. Ah, pensé que te has votado, despedido. No, no, no. No, no. No hay escándalo en esta empresa. Para nada, no. Aquí no se grita. Vete de una vez a ver a tu familia. O sea, ¿qué haces aquí? Ya, de una, vete, tómate el día. Cuando llegamos allá... Y te echaste tu tinta y tu casa. Claro. No, no, no. Esto me lo pintó aquí en Miami. Ah, yo pensé que no, me hace el forno es mecha. No, ahí en Corea... O me voy para el bala donde la familia va a estar agarrada. Papi, yo allá en Corea soy otro coreano más con mi pelo negro, con camisita. Cuando llego aquí en Miami me he hecho a perder. Ah, ok, ok. Claro. Bueno, llegamos a... Teníamos que viajar tres horas en tren bala. Yo nunca había agarrado un tren bala. El único tren que había agarrado era el de Caracas. El de Caracas. El metro. El metro. Lo único que yo... Gato Negro es súper chévere. Gato Negro me encanta. Y Caño Amarillo también. Es una nota. Claro. Se parece mucho, por cierto, la puntualidad, lo limpios que son, claro. Llegamos. Yo había llegado, llegué siempre de último. Mi hermano ya se había adelantado. Y me dice, te está esperando un tío. Él te está esperando allá y él te va a recoger. Bueno, yo me bajo y yo veo ese montón de gente esperando a gente así, poco asiático. Fuera de Seúl. Fuera de Seúl, a como a tres horas más o menos. Ah, en una provincia. En una provincia, exacto. Cuando me bajé del tren, yo veo que se me acerca un señor chiquitico y me dice, Mason. Ay. Y yo... Y yo vine, lo que hice fue que me le acerqué y me abrazó y se puso a llorar. Ah. Y él me decía en coreano cosas que ya yo entiendo y me decía, te reconocí de lejos que cuando te bajaste dije, igualito a su papá. Este es Mason. Igualito a su papá. Claro. Porque él conoce mucho lo que es la parte de Zulia. Claro, igualito, igualito, igualito. Cuando él vio ese tumba ahí. Claro, dijo. Te traes la gaita en el cuerpo. El furruco en el cuerpo. ¿O no? Claro, y cuando llegamos a la casa de mi abuela, para mí fue un sueño hecho realidad porque siempre yo había soñado con mi familia. Vivía. Ah. Vivía. Ese es otro cuentico. Ok. Ese es otro cuentico. Llegué y para mí fue un sueño hecho realidad porque soñaba con mi familia pero yo no tenía foto. No tenía. Claro, tu papá no se llevó nada. Nada. O sea, no tenía nada de foto. ¿Cuántos tíos son? Cuatro tías. ¿Tías? Cuatro tías y cada una casada y cada una con... Ese es un tío político el que te fue a buscar. El tío político que era súper amigo de mi papá. De mi papá. Ok. Súper amiguísimo. Mi papá era el Gion. Gion es hermano mayor. Ok. Y era el Don Sen. Entonces hay esa cultura en Corea de mucha hermandad. El otro era el Benjamín. El Benjamín. El chiquitito. Ya estoy aprendiendo coreano aquí. Claro, aquí aquí yo. Ya estoy, ya estoy en Gion y Gion Sen. ¿Años hace o? Gion Sen. ¿Años hace o? No, no. Gion Sen. No, estoy aquí aprendiendo, estoy aprendiendo. Esto es una cultura... y cuando yo decidí, cuando conocí a mi abuela yo dije, yo la vi y ya uno... Tú te das cuenta, ¿no? Ya ve a esa señora tan mayor y yo dije, esta señora no va a durar muchos años de vida porque ya la vi bastante enferma. Pero tú dijiste, abuela, ¿qué me vas a heredar? De una, me heredó. Deuda, pero lo hice. Pero la cuestión es que yo decidí quedarme con ella viviendo y aprendí bastante de la cultura coreana. Ah, te quedaste allí en la provincia. Sí, me quedé en la provincia, me quedaba casi tres meses. Iba y venía, iba y venía. Estaba en Seúl unos meses y después, ah, voy a estar con mi abuela tres, cuatro meses. Fue lo máximo que duré como cuatro meses. Ok. Cuidándola. Pero eso era para mí, no lo hacía por obligación, sino que yo quería como que aprovechar todo ese tiempo perdido, también de que se le murió su único hijo varón. Claro. Que era el mayor, de paso, que en Corea es muy importante esa jerarquía. Esa figura. Esa figura. Entonces yo pasé a hacer esa persona. O sea, mi papá murió, ahora llegué yo. Y todas las responsabilidades que ahora eran de la familia, ahora me tocaban a mí. Incluso cuando había reuniones para viajar, ya mis tías ya me estaban consultando. Mira, ¿para dónde quieres ir? ¿Para dónde vamos? No, voy para la peluquería. ¿Puedo? No, así está un poco así. Claro, no estás gorda tía, no para adentro. mis otras tías sí me llamaban era para decirme si se cortaban el pelo o no. De verdad. De verdad. ¿Y tú qué tipo de modas es esta que estás llevando aquí? María Cristina, que yo te veo rara. Pero la verdad fue muy bonito que tan rápido nos tomaran en cuenta. Incluso cuando ese tiempo que yo estuve con mi abuelo. O sea que son cercanos, los coreanos son cercanos. No todas las familias coreanas son así, fíjate. Yo pensaba que que incluso nosotros Porque tú te encuentras con una familia gringa y por más que sea una gente que tú ajá hay. Nosotros los coreanos es como muy Sí, sí, yo te aclaro. Pero nosotros los coreanos, bueno, nosotros los coreanos, yo soy coreano. Los venezolanos somos muy unidos. Correcto. Muy unidos. Nosotros viajamos por lo menos estás en el sur y tienes familias en tu cupita, te agarras tu expreso 20 horas a ver a tu familia en diciembre. Los coreanos de verdad no son así. Los coreanos son puro trabajar y estudiar todo el tiempo. Sí. Me tocó la suerte de que tengo una familia bastante unida. Qué bueno. Que viajan. No le importa agarrar su carro y viajar cinco señoras. ¿Cómo se llama la provincia donde viven? Yosu. Mi familia vive en Yosu y la otra parte de la familia vive en Pusan, que es donde es mi... Son como los maracuchos de Corea. Incluso hablan totalmente diferente a los coreanos de la otra región. Un acento distinto. Satori se dice, Satori. Y hablan totalmente diferente. Ok. Por lo menos, un ejemplo. Pego pa. Eh, tengo hambre. O pamora. O pamuna. Ya eso es con acento de Pusan. Es totalmente diferente. Oh, wow. Pero, ok, voy a entrar en materia. Ok. Voy a entrar en materia. Arigato. Tú que has vivido estos tres años allí en Corea, ¿cómo has visto? Nosotros hemos un poco como indagado en la cultura y sobre todo en la historia del país. Es un país que de las cenizas hoy es una potencia. Totalmente. Y es impresionante el crecimiento, sus marcas, su marketing, cómo venden al país, la economía del país, cómo se han erigido en sí mismos y cómo han creído en sí mismos y han salido adelante. ¿Cómo lo has experimentado tú? ¿Cómo has sentido tú esa cultura viéndola desde el exterior? O sea, nunca habías vivido allí, nunca habías estado allí. Aparte del tema familiar que es espectacular y la unión familiar que tiene, ¿cómo tú como extranjero de llegar a un país que no conoces, has visto un país que desde el robot que está en el aeropuerto, ¿cómo lo has visto a nivel tecnológico, de desarrollo económico? ¿Cómo respetan a su tradición? ¿Cómo hacen la mezcla de lo moderno al pasado? Bueno, empezando por ahí que ya dijiste que Corea emergió de la ceniza. Corea, para hacer la comparación, Corea en el 1950, 1960, era nada. Y Venezuela era un país súper potencia en esa época. Incluso comparando Corea con Filipina, Filipina era súper, súper desarrollado. Pero, ¿qué pasa? Los coreanos tienen una característica de que son muy tercos y siempre quieren lo mejor. Son muy... Empeñados. Son muy empeñados y además que son de que odian el fracaso. Porque el fracaso para ellos es la peor cosa que les puede pasar. Incluso pueden hasta morirse cuando fracasan. Por eso que Corea tiene unas altas tasas de suicidio. Por eso mismo. Porque fracasan. No se maten. Fracasan en algo y nosotros los venezolanos somos demasiado barrechos porque en Venezuela nos falta el agua, nos falta el gas, nos falta todo. Y estamos ahí echando chistes. Pero el coreano no. El coreano no puede aguantar eso. Entonces, por la misma terquedad, la cultura coreana siempre ha buscado... O sea, que a los coreanos se les va la luz y se matan. Sí, se matan. Se le ve el internet y se matan. Se ve el internet y se matan. Porque Corea funciona todo con internet. Es un país que está súper conectado. Ok. Entonces, Corea tiene la conexión más rápida del mundo que es 5G, la 5G. Y es increíble, ¿no? Pero... O sea, todos los videos en la descarga. Sí, súper rápido. Entonces... ¿Consumen mucho redes sociales ellos? Demasiado. Demasiado. Pero no a medida... O sea, cuando nosotros utilizamos Instagram y YouTube, ya tenemos años usando ese tipo de redes sociales en Latinoamérica. Los coreanos ya tienen apenas dos años utilizando como tal YouTube. ¿Dos años? Dos años ya como tal dándole duro al YouTube. Pero antes no. Cuando yo llegué, la gente y YouTube, YouTube es una manera para ver videos y ya. Ahora ellos están... Ahora están creando contenido. Ahora los coreanos están creando contenido para YouTube porque ya saben de que es una... O sea, de paso que tienen el internet más rápido del mundo y los coreanos siempre andan conectados. Todos ganan dinero. Incluso hay niñas de... Perdón, de 6 años que se compró un edificio de como de 8 millones de dólares. Una YouTuber. Una YouTuber. Sí, los coreanos... Pero ¿qué hace? ¿De maquillaje? Ese tipo de cosas que hacen... huevonadas jugando con los perritos y las cositas, la cuestión. Los coreanos ven y los coreanos dan. Les gusta también dar. Ok. Por eso que considero que yo he aprendido mucho de la cultura coreana y quiero llevar esa parte de la cultura coreana para cuando me toque volver a mi país. Ah, ¿tú quieres volver a Venezuela? Yo quiero ser uno que ponga una semillita de algo positivo en Venezuela. Claro, y bueno, sobre todo, teniendo el ejemplo, ¿ellos qué opinan de Latinoamérica, por ejemplo? Bueno, ¿la verdad o la mentira? ¿La verdad? La verdad, primero, lo que opinan es mujeres. Cuando yo digo Venezuela, unas empiezan a decir mujeres, mis Venezuela. Ok. Segundo, petróleo. Los terceros nombran al difunto. Al difunto. Pero lo nombran de manera positiva, ¿creen en él, no creen en él? Les da igual. ¿O les parece como un loco? Les da igual, un loco, les da igual. Porque recuerda que el del norte era amigo de... Ah, entonces lo ven como estos locos los dos. Los chaves, maduros, tus gente. Claro, locos los dos. Sí, pero el tema ya a nivel de turismo lo ven muy positivo porque por lo menos el Salto Ángel se está, este, ¿cómo se dice? Vendiendo muy bien por allá. Se está vendiendo, se está vendiendo muy bien. Antes era Cuba. Parece mentira, pero a los coreanos les encanta ir para Cuba. Ah, sí. Les encanta. Ahora está cambiando. ¿Pero por qué? ¿Por las mujeres? No sé. Yo no sé. ¿Están buscando mujeres los coreanos? No sé. Sí, siempre tengo mujeres. ¿Será que las mujeres coreanas no quieren con los coreanos? Pregúntale a ellas. Es amistad, es amistad. Sí, ¿quieren con los coreanos? ¿La mujer? Ajá, no, los hombres coreanos con las latinas. ¿Se quieren con las mujeres coreanas? No se quieren. Ellos tienen como un love-hate relationship. Ah. Porque las coreanas no quieren estar con los coreanos por culpa de la cultura y los coreanos quieren buscar latinas porque son más... Es que los coreanos, los hombres coreanos eso es pali, 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 ¿qué es eso? Todos rápidos. Ven rápido, haz esto rápido, chichich, todos rápidos. Ah, los tipos coreanos. Claro. Y las coreanas no, enamórame. Claro, y las coreanas, entonces, cocíname. Y la quieren tener como una esclava, como tal. Pero eso ya está cambiando. Incluso yo me siento muy mal porque, como te dije, yo soy el mayor de la familia, el hombre de la casa, ¿no? Y cuando yo llego a la casa de mi familia, me sientan y no quieren que yo me levante. Entonces, yo, ahí me criaron. ¿Has engordado? He engordado, he engordado un poquito y me trato de mantenerlo. Pero yo me quiero levantar a lavar un plato y Mohalmouni me agarra así y me dice, Hajima, negas al que o, negas al que. O sea que, no lo hagas, yo lo voy a hacer. Y yo me quedo como que, y yo me sigo levantando como que para, pero que me da penita, cocinaron, compraron esto para mí. Yo quiero lavar. Y me agarran y me ponen y me dicen que no. Pero ya mis primas, las que son menores que yo, ya ven eso como malo porque ellas no se quieren casar por lo mismo porque ya ven, ven esa cosa, no quieren repetir patrones. Ok. Y ellas dicen, ¿para qué me voy a casar? Para yo estar de esclava con mi marido. Efectivamente. Que busquen un muchacho. Y me dicen que, mira, en Venezuela hay chicos buenos y tal. Y yo, claro, claro que. Ah, mira, epa. Pero bueno, ahorita Venezuela no es el lugar, ¿verdad? Para mandar a la prima. No, 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 se tiene que ir para Corea, el muchacho. No me vayas a echar esa vaina a la prima. Que se traigan al muchacho. Ella me dice, yo le pago tiki y todo. Ya saben ya, muchachos, si hay un venezolano interesado con una coreana, de una vez tengo mi prima. Claro, ¿cuántas primas son? Dos, que están solteras. Ok. ¿Son jóvenes, son grandes o son las primas que no lo lograron? No, son bonitas. No, 62 años, pero nueva, está como nueva. 32 y parece de 18 por ahí. Ok, ok, ok. Cuéntame una cosa, para un zuliano y para un venezolano la comida es muy importante. ¿Qué tal el cambio de la comida? Yo, aquí me van a matar los maracuchos, pero yo prefiero la comida coreana que la comida venezolana, de verdad. ¿De qué consiste? La comida coreana... Porque yo tengo entendido que ellos sirven como una cosa como ácida, que es como de lechuga o alguna cosa fermentada. Eso es kimchi. ¿Lo has comido, no? No, no. Debería. No, porque me dicen que todo huele así. Huele a... Huele a fermentado, a podrá... El país, en general. Las calles de los supermercados huele así. Ah, qué nota. Qué nota. ¿Kimchi? Los trenes huelen así también. Ah, pero ese kimchi es un panchán que es un acompañante que tiene que ir a jure. Es como decir... El pan. El aguacate. El aguacate. El aguacate de nosotros, el plátano. Para ellos es el kimchi. Esa lechuga, repollo... Es como una sopita que siempre está ahí. No, porque es seco. Ah, es seco. Pero siempre hay sopa y la sopa puede ser de algas o de cualquier cosa, pero la comida coreana en sí es muy picante. Y picante dulzón. Y a mí me encanta. Y incluso yo puedo comer comida coreana muy picante, no me pasa nada. Me como un pabellón y me da acidez. Ya me cae mal la comida. Por eso que yo estoy dejando... ¿Es más ligera la comida coreana? Sí, yo creo más ligera, sí. Porque ellos son delgados. Bueno, eran delgados. Era una gente guapa, una gente alta. Porque, claro, ha entrado la comida rápida también, ¿no? Por eso mismo. Ahora, como hay mucha franquicia de comida rápida, los coreanos, tú los ves. Primero, los coreanos son altos. Son como de tu estatura. Sí, sí, yo soy enano en Corea. Ok. Los coreanos, cuando yo estoy en el metro, los niños de 16 años... En cambio, los chinos son chiquitos. Los chinos son chiquitos, los coreanos son altos. Y ahorita están corpulentos. Ah. Más que todo por la comida rápida que hay. Ok. ¿Has tenido alguna experiencia con el tema de Corea del Norte? O sea, has ido... Porque tengo entendido que la gente que, por ejemplo, va de turista allí, se toma un tour que llega como hasta la frontera y ves las casetas y la cosa. ¿Has ido? Yo no he ido. Mi hermano fue para la frontera. Incluso a mi hermano le iban a mandar el entrenamiento militar en la frontera. No fue, no entiendo por qué. La cuestión es que yo siempre soñaba con ir a Corea del Norte. Pero no lo pudo hacer porque yo tengo ciudadanía venezolana. O sea, yo puedo entrar con la ciudadanía venezolana relajado porque Venezuela y Corea del Norte son países aliados. Pero al tener yo pasaporte coreano también, me pueden catalogar como espía de Surcorea y me pueden matar o cualquier cosa. porque ya ha pasado, ya ha pasado con coreanas americanas que van a a Norcorea y las pillan y dicen, ay, esta está como que muy chinita y como el nombre, el apellido, Lee, no sé qué cosa. ¿Dónde tú eres? Estados Unidos. Tu familia, surcoreano. Espía. Ah. Entonces me puede pasar lo mismo y por eso yo tengo ese viaje totalmente descartado. ¿Y por qué te interesa subir para allá? Me gustaría ver lo que dicen porque yo tengo uno de mis tíos políticos, la familia viene de Norcorea y él me cuenta todo el proceso de cómo yo desde cuando hubo la guerra se mudaron a Surcorea. Vinieron todos en un barco de refugiados y me comenta de que no comían, estaban súper delgados, estaban llenos de enfermedades, tenían como que llagas por todo el cuerpo y llegar a Surcorea fue como que establecerse en un país porque los coreanos y los surcoreanos ven a Corea como tal como un país, todo es un solo país, pero a nivel ideológico... Es una península. Es una península coreana, exacto, pero a nivel ideológico están totalmente separados y por más de que los surcoreanos estén cerquita y sea el mismo país o sea, por ideología son totalmente distintos. Claro. Cuando los norcoreanos se mudan a Surcorea el choque cultural es tan difícil de que ellos tienen que ir para terapia, tienen que ir para clases para reeducarlos a la modernidad porque ellos no conocen qué es internet para ellos y ellos no saben muy bien. Pero he entendido que es como un año, dos años que van a un curso en donde les hablan que es democracia, que es el dinero, capitalismo, o sea, los integran en la sociedad. Los integran incluso, le dan hasta becas para estudiar en las mejores universidades de Surcorea y ya hay norcoreanos, o sea, norcoreanos natos de allá de que ahora están en la política surcoreana. Imagínate el nivel de integración que ahora tienen los habitantes norcoreanos. Y cuando ellos emigran los norcoreanos tienen que salir por China. Sí, porque la zona no se puede, no se puede. Es la zona militarizada más grande del mundo, o sea, hay miles, cientos de miles de bombas, los militares siempre están apuntando y tienen la orden de cualquier cosa que vean moviéndose. de lado y lado se están apuntando. De lado y lado, de lado y lado. Qué angustia. De lado y lado, o sea, mi hermano me cuenta. Es de Norina, esa gente no... Nada, y tienen que estar parados de guardia por horas porque tienen unas casetas azules y están los militares de este lado y de este lado dándose la espalda, los dos. Y otros en otras casetas vigilándose y se vigilan. Entonces, cuando ven un movimiento raro tienen orden directa de disparar. Y ha pasado. Ha pasado. Ha pasado muchas veces. Disparan. Todos los años se disparan. Y un muerto. Siempre hay muerto. Siempre. Incluso los nocoreanos son más atravesados todavía porque ven un barco y disparan los barcos y después destruyeron un barco japonés o el barco era chino o el barco era... No preguntan. Disparan y ya. Son ellos como Koki, como el Koki hay en Petare. Son como Koki. ¿El Koki no hay en Petare? ¿Dónde es el Koki? No, la... La Kota, la Kota. No, la... La símil fue maravillosa. Yo no me imagino a uno coreano diciendo, ¿Cómo Koki? Efectivamente, somos como Koki. Nosotros estamos atravesados. De una. Claro. Y para ya finalizar, ¿te sientes bien allá? Sí, ya me siento muy bien. La verdad estoy... Con el idioma, obviamente, yo no sé hablar muy bien coreano. Mi hermano sí. Le tocó el servicio militar y le tocó aprender bastante. Pero ya creo que ya mi misión de vida, o sea, lo que yo tenía que hacer en Corea, ya para mí ya acabó. Porque ya conocí a lo que quería conocer. Ya compartí a la persona, viví con esa persona, que era más que todo mi abuela. Ok. Y ya como mi abuela ya no está, ya yo no tengo ninguna razón de... O sea, claro, tengo razones, pero no son las razones... No son razones prioritarias. Ah, pero no te ves viviendo allá. No me veo. No me veo. Antes sí, ya no. Ah, ok. Y me dicen. O sea, me abren todas las puertas de mi familia para yo quedarme en Corea. ¿Y ahora te vas a quedar en Miami? No sé. No me gusta Miami. Ah, ok. No me gusta. Ah, o sea, ¿no vas a volver a Corea? Puede ser que vuelva, pero a vivir no. Voy y vengo. Oh. Voy y vengo. Ok, 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 ok. Pero a vivir como tal, brother, no. ¿Por qué? ¿Por qué no...? Por las diferencias culturales. Hay diferencias culturales que jamás van a cambiar en mí. Y yo tampoco voy a cambiar a los coreanos, porque ese es su país. Y los choques son fuertes, muy fuertes. Por lo menos el respeto que hay que tener a los mayores. Me encanta el respeto que hay que tener a los mayores. Me encanta que me respeten los menores. Pero llega a cierto extremo de que molesta, de que tienen el derecho hasta de meterte un lepe. Ahí me metí un lepe. Un huevo y le devuelvo ese lepe de una vez. Ah, porque ahí te sale el cabimero. El cabimero se me sale. Claro, claro. No sabía que llegaban a ese nivel. Llegan a ese nivel. Y a nivel laboral, ¿no sientes que ahí puedes como evolucionar? Sí, pero no quiero. Simplemente no quiero ya vivir en Corea. Incluso mi hermano, ya que habla coreano, mi hermano tiene muchas más oportunidades que yo de trabajar en empresas importantes en Corea. Mi hermano me dice, no, ya yo estoy cansado de Corea. Ah, también. Es que es muy ajetreado. Esto es una ciudad. Todo es un correteo. Es como Caracas en el 2008, 2007, que uno iba para el San Bill en, te bajaba en la estación del metro Chacaíto, ¿no? Chacao. Chacao. Y toda la gente empujándose y corriendo a Corea así en todos lados. No me imagino. El San Bill en Corea, a mí no me imagino. Increíble. Increíble. No me imagino la estación Chacao y no me imagino los coreanos bajándose. Sí. Me imagino que es súper limpio, es un país... Súper limpio. Es el país... Yo he visitado varios... Tampoco es que he viajado mucho, ¿no? Pero de los países que yo he visitado, Corea, para mí, es el más limpio. Guau. Súper limpio. El sistema de transporte público es lo máximo. Tengo amigos de que tienen carro y no lo utilizan. Lo tienen ahí parqueado en su casa. Porque se le hace más fácil llegar usando transporte público que manejando su carro. O sea, ¿qué le recomendaría a las personas que nos están viendo hoy que visiten? Totalmente. Eso sí, lleven plata porque es caro. El ticket es caro, la estadía es cara, la comida es barata, pero... Ah, el aguardiente también es barato. Tocaste un punto... Bebe muchísimo. Tocaste un punto y comparando... Se parece mucho al suliano en ese sentido. El coreano toma más que el suliano. Te lo digo, que el oriental, que el gocho, que el car, toma muchísimo más. Y dicen de los latinos que el mexicano toma bastante. El coreano le mete tres mil patadas a un mexicano. Todos los días. Entonces no entiendo cómo hacen para ser tan buenos y tan rectos y tal, pero están siempre borrachos. Yo digo... Es un país que vive perdido. La vaina es que como es un país demasiado estresante, como que tienes que trabajar mucho y siempre da lo mejor de ti. Buscan una manera de escaparse y cómo escapan con el alcohol y por eso toman todos los días. Incluso comen comida picante también junto con aguardiente para bajar sus niveles de estrés. y por eso es que toman todos los días. Fuman una chimenea. Ah, fuman. Que jode. ¿Tú fumas? No, no, ellos. Yo fumo bay, 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 bay. Yul. Yul. ¿Marihuana? No. Sí, sí, también. Sí, claro, también, pero allá no. Allá no. Allá no, súper ilegal. La droga. Súper ilegal. Allá te encuentras con un cigarrito de marihuana. Te meten una multa creo que como de 10 mil dólares. Ah, eso hay que decírselo a la gente de California. Sí, que por favor no vayan a llevar droga para... Y llevan. Y llevan. Llevan droga. El aceitico ese se la llevan a Corea. ¿Cómo entran eso allá al aeropuerto? Yo no sé. Pero se lo llevan. Ok. La droga súper ilegal y considero que deberían poner droga. La droga debería ser legal totalmente en Corea. La marihuana. Ok. Para que le bajen los niveles de estrés a esa gente porque es muy estresada. ¿Cuál es la... Y si culminamos con esto. ¿Cuál es la cualidad de Corea o que tú crees bajo tu experiencia que tú crees que ha hecho que ese país sea el país que es hoy? La responsabilidad y la determinación. Para más que todo la responsabilidad porque ellos se trazan una meta de que vamos a lograr esto y son tan responsables de que van a llegar a esa meta cueste lo que cueste. Cueste la... Así cueste alejarse de la familia o cueste cualquier cosa y ellos van a llegar a ese objetivo. Y date cuenta que en Corea del Sur es tan pequeño como el estado de Amazonas de punta a punta. Creo que tiene el tamaño del estado de Amazonas. ¿Y cuántos millones? 60 millones de habitantes. ¡Wow! Entonces imagínate tú... O sea que eso es una ciudad completa. Sí, claro, prácticamente. Imagínate tú un país tan pequeño como el estado de Amazonas y que tenga... Y que sea el país 12 más millonario del mundo. ¡Wow! Corea creo que está en la posición 11 o 12 de los países más ricos y según las estadísticas las proyecciones que haya futuro Corea va a estar entre los primeros 5 o 6. No solamente por la tecnología sino también por todo el pop que están vendiendo ahora. Sí. Todas las novelas las películas Sí, toda su cultura. Toda la cultura. El Korean Way le dicen ellos. El Korean Way. Y hay una cosa para finalizar que quería comentar. Corea el creador de todas estas bandas de BTS de K-pop de Back 3 Boy Coreano él se trazó él creó una fórmula y esa fórmula es para que Corea o sea cada habitante coreano no pague impuestos. Vivan del pop. Vivan del pop. Dentro de unos años todas las ganancias que va a tener Corea que sea mayoritariamente del pop. De la música del cine de las novelas y también de todas las personas que viajan a Corea producto de ese Exactamente entonces creo que van por buen camino porque ya están bajando han bajado me han dicho mis amigos que han bajado algunos índices de los taxis han bajado y también la cantidad de turistas que están llegando al país creo que ha aumentado como el mil por ciento antes llegaban que si cuatro millones ahora llegan cuarenta millones al año y todo gracias al K-pop Claro y sí como dices tú las películas las series todo lo que es la cultura que venden ahora la cultura Claro y no solamente eso que además de que venden a Corea culturalmente porque venden culturalmente pero también venden todas sus marcas ya no solamente es el K-pop sino ahora el alcohol coreano el Soju el Kia Hyundai Samsung todas las marcas utilizan Y todos los Samsung es extraordinario Claro todo lo que hace Samsung es extraordinario la línea blanca de la cocina los televisores son las líneas premium de Corea y valen un billete o sea hay neveras Samsung que yo he visto que valen hasta cinco mil dólares si no bueno hablan de eso hablan prácticamente wow como que se llama la película que fue nominada ahorita al Oscar de Coreana era que ganó Minari increíble ¿cuál es esa? Minari Minari exacto porque no solamente no solamente eso no lo he visto no solamente Parasite ahora está Minari también increíble lo que han hecho en el cine bueno incluso ahora Netflix lo que les cuesta porque tengo amigos que trabajan en producción cinematográfica en Corea me dicen lo que le cuesta a Netflix producir una película en Estados Unidos o en cualquier otro país en Corea hacen dos y además en el tiempo que diga la compañía si la compañía dice bueno quiero tal película terminada para tal fecha los coreanos te la entregan un día antes y además te hacen dos películas con ese mismo presupuesto bueno muchachos agarren datos agarren datos gracias por haber venido al programa por invitarme encantado de verdad buen viaje y que tu regreso sea chévere y que bueno que encuentres el lugar con tu amor aquí hablando coreano que encuentren el lugar para poder establecerse a ustedes agarren datos de lo que le acabo de decir la responsabilidad y la determinación ustedes pueden seguir el canal síganlo y por supuesto compartan el programa con todos sus amigos toda la gente infeliz que usted conozca toda la gente triste toda la gente no responsable y no determinada toda la gente que no la pega que no da ni golpe toda esa gente debería ver este programa para que agarren datos agarren ejemplo y consejo y por supuesto escríbanos cuáles son los temas que les gustaría que nosotros pudiéramos tratar aquí en este programa los quiero nos vemos próximo miércoles chau